Estamos escuchando de fondo esta canción porque hoy tenemos un invitado muy, muy especial que me encanta tenerla aquí en cabina y que lo veo emocionado con un ovni, así le decimos ahora, con el outfit muy locochón. Y hoy nos acompaña Iker el Millonario. Iker, ¿cómo estás, Iker? Bien, bien, pero súper bien. ¿Pero súper, súper bien? Sí, porque yo me desperté a las nueve de la mañana y no descansé de nada. No es que, ay, Iker, a ver, platícame, porque sé que andas desvelado porque ahorita traes el horario volteado y esto porque se le llama normalmente jet lag a cuando, pues es un cambio de horario a que te vas a otro continente y que desgraciadamente, pues, mientras nosotros estamos de noche, ellos están de día y así. Entonces, ¿cómo te has acostumbrado a ese horario? Porque digo, sabemos que estuviste en Madrid específicamente, ¿verdad, Iker? Bien, es que en Madrid que esté de noche, desde aquí en Monterrey, Nuevo León, como se dice, pinche, bueno, pinche, es que viene de noche. Ah, ok. Que ya en Madrid es de noche. ¿Y aquí es de día? Sí, ahorita, aquí ya debería, pero ahorita va a ser de día ya. Ajá. Entonces, yo creo que eso, primero, este, descansar, este, un poquito noche y después a mimir. Entonces, a mimir. ¿Qué? Porque me dijiste que ayer fuiste al cine. ¿Cómo sabían? Ay, pues, yo sé todo. Ayer fuiste al cine, ¿no? Porque te dijo un pajarito. Me dijo un pajarito. De chisme. Sí, claro. Ah, está entre... Claro que no, es que aquí sabemos... ¿Por qué llaman con lentes? A ver, ah, es que vamos a explicar a la gente que no nos puede ver ahorita, pero sí nos puede escuchar. Iker trae un outfit muy locochón. Trae su gorrita, que trae los pines de Karol G. También trae... Ay, qué guapetón. Esto lo van a poder ver en redes sociales para que estén bien pendientes, ¿ok? Todo el outfit y el ovni de Iker. Trae una camisa verde, que trae un logo por atrás. A ver si puedes voltear tu teto, Iker. Y dice, mañana será bonito. ¡Ay, qué padre! De Karol G. Unos pantaloncitos también de Karol G rojos. Sus cenizitos muy coquetones. Y Iker, qué bárbaro. Qué bien te ves, Iker. Y trae unos lentes, que eso es lo que me iba a explicar ahorita. ¿Por qué traes lentes, Iker? Es que no veo. Sí veo. Les voy a explicar todo, ¿ok? Iker se está quitando los lentes y está haciendo viscos. Y dice, sí veo o no veo. Sí veo o no veo. Oye, Iker, pero quiero que me cuentes todo, porque sé que estuviste con Karol G. ¿Cómo te sentiste estar en el escenario con Karol G cantando la canción de Mañana Será Bonito? Bien. Y Mientras Me Curo el Corazón, que por supuesto es una canción que tú sales en el video. Sí. ¿Cómo te sentiste, Iker? Platícame. Bien. Es que el primero, el primer día, el primer concierto no fui, y el segundo sí fui. Ok. ¿Y cómo estuvo? Karol G te abrazó, ¿qué te dijo? Ya son íntimos amigos, platícamelo todo. Que, es que, mire. ¿Es secreto o qué? Es secreto. Ay, ¿por qué secreto? Pero, mira, cuéntame poquito, ándale. ¿Qué te dijo? Solo una letra. ¿Solo una letra, qué te dijo? Ah, no, no. ¿Por qué? Pero, pero cuéntame, ¿qué te dijo? ¿Ya son súper amigos o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho, Karol G? ¿Qué te dijo en este concierto? Es secreto. Pero me puedes decir poquito, ándale, porque la gente quiere saber poquito. Me puedes adelantar. Digo, a lo mejor no decirme qué viene exactamente, pero a lo mejor qué platicaron. ¿Qué me dijo? Ajá. Que yo era bonito y después me abrazo y ya. Ay, qué bonito. ¿Y qué sentiste tú, Iker? Muy bien. Ay, también sentía mariposas en la panza. ¿Por qué? Dos cosas. A ver. Cosquillitas en la panza. Ajá. Y después, pompi. ¿Cómo que después? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, explícame eso. Es que ya sabes. Ah, de nervios. Dice que se le salió ahí por ahí un gasecito nervioso. Y es que eso pasa. El intestino nervioso, pues es que cuando uno se pone nervioso, es natural. Es lo que pasa a todos los seres humanos, así que no hay nada de que tener vergüenza. Entonces, te dio nervio estar en el escenario. ¿Sí? ¿Y te gustó viajar hasta España para poder conocer este bonito lugar? Sí, también este, mi papá y yo y mi hermano. Ok. Somos bien mentos. Pero mentos. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hicieron? Mi papá quería ir al museo allá de Madrid. Sí, y nos pagamos y le dijimos mil trenes, mil trenes. No, hombre, pues ya me imagino y se perdieron. No, y después, este, pero después, después. Después, después, después. Nos perdimos. ¿Y luego? Nos quedamos en la calle. Y se quedaron en la calle, ¿y qué hicieron? Pedieron un taxi. Pedieron un taxi y regresaron y listo. Pero nos puso en inglés y no sabíamos cómo. ¡Ay! Entonces, perdíamos muchas veces y se nos acabó el dinero. ¿Y luego? Nos fuimos a pie y no sabíamos. ¿Se fueron a pie? Sí, pero ni sabíamos más, nos perdimos. Pero, o sea, se fueron a pie y no sabían nada y se perdieron más todavía. Sí, también habían unas bicicletas. ¿Y pudieron agarrar las bicicletas? No. No teníamos dinero. Ah, y había unas patinetas. Y pues tampoco pudieron. No, eso era gratis. Ah, ¿y agarraron las patinetas? Sí, pero no las robaron. Ah, ¿cómo que se las robaron, Iker? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde las dejaron? Este, es que fuimos a comprar algo. Que nos quedaron 20 pesitos. Ah. Pero, pero de allá de país, de ese país. ¿Y qué crees? ¿Qué? Ni cansamos nada. Unos chicles. Unos chicles. Y después nos robaron la vida porque lo dejó, ¿te acuerdas? Ay, Iker. Y después, otra vez, en pie. Ay. Y vivimos desde uno bien grande, otro edificio, pero teníamos un poquito de dinero porque tres centavos. Y ahí, ese era de cinco estrellas. Euros. Euros, ajá. Y después, solo teníamos dos euros. ¿Y entonces qué hicieron, Iker? Me miré en la casa. Y le dije, no. Ay, no. Iker está exagerando. Iker está exagerando. No seas pinochón. No seas pinochón. Te va a crecer la nariz, Iker. Te va a crecer la nariz como pinoche. Ah, pues me la corto. ¿Cómo ves? Vos te cortas la nariz. No, no durmió en la calle. No es cierto. No, no. Es toda mentira, pero... Pero sí es la verdad que nos quedamos en la vía del tren. Eso sí es cierto. Sí. Eso sí es cierto. ¿Pero se quedaron porque se perdieron o porque se quedaron? ¿Por qué? Es que mi papá quería ir al museo y no entendía nada. No entendía nada. No. ¿Eh? Ah, es que para poner igual contexto. Había muchas líneas en el metro y pues obviamente iban a una, otra, otra, otra y no llegaron al museo. Entonces, no llegaron al museo. Pero mira, la paseada, ¿quién te la quita, Iker? ¿Eh? La paseada, ¿quién te la quita? Bien, te paseaste, ¿no? Mucho. Mucho. Ay, también fuimos a tomar unas fotos a un edificio de 20... 20, no, 16, no, 30 pisos. Ay, pues, oye, o sea, entonces, ¿anduviste de paseo por Madrid con tu familia? Ah, y tenía un papá que es de Italia, que se llama José Gito y le mando un saludo. Ah, y ese, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo ese? Y ese papá de Italia, este, ¿de dónde salió? Y ese, ¿cómo que papá de Italia? Ah, es que yo le digo, era hermano de Karol G, pero todavía es su hermano. O sea, ¿es hermano o es amigo? ¿Es un fan? Karol G y Karol G le regaló... Ok. Entradas a todo el programa. Ah, entonces, es un fan de Karol G, pero que te dice, claro, que tú le dices papá... Sí. ...italiano, sí. Y Karol G le regaló unas entradas para todo el tour. Oye, ¿pero de qué privilegios goza el señor papá italiano? Pues muy bien, Iker, pero a ver, ¿no quieres hacer el intento de saludar a todos tus fans? Porque tienes muchos fans. No, 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 gracias, gracias, yo mejor me voy. Ay, ¿te da nervio o qué pasa? No, yo no quiero, mejor me quiero ir, mejor, mejor, es que le quiero cantar una de Karol G león. Ah, a ver, vamos a ver, ¿quieres cantar? Oye, sí, a ver, ¿tú quieres ser cantante o qué te gustaría hacer cuando estés más grande? No sé. ¿Todavía no sabes? Pero se puede decir varias cosas y dices a lo mejor. Condado, militar, no, no, mejor, militar mejor no, sino... Ah, sí, sí, ay, ay, Iker tan ocurrente. ¿Pero cantante te gustaría ser? ¿Eh? ¿Te gustaría ser cantante? No. ¿No? ¿Pero te gusta cantar? No quería, o si no, de fútbol. Pero no sé a qué equipo le voy a rayar o a tigre. ¿Cómo que no sabes? ¿A ti qué le...? Yo soy tigre. ¿Eh? Yo soy tigre. ¿Tú qué eres? ¿Eh? ¿Tigre o rayado? ¿O te da igual? Los dos. ¿Los dos? Bueno, se vale, está bien. No le tienes que ir a uno a fuerza, si no te gusta. A ver, dijiste que querías cantarnos una canción. ¿Cuál nos quieres cantar? Victor, Victor, Victor. ¿Cuál? La de Karim. Ándale. ¿Cuál de Karim León quieres? La que sea. Bueno, la que tú quieras. Cántanos la que tú quieras. Ahí va. Yo te he visto todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es jamás. Yo te puse dispuesta a tus pies. Y tan solo con el peso me ha apagado. Pero ahora, ey, 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 que de una vez dije que te amaba. Hoy me arrepiento. Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Y una vez dije que te amaba, y yo no lo vuelvo a hacer. Y ese error es cosa de ayer. ¡Bravo! Iker para XFM. Gracias, Iker, por haber estado con nosotros. ¿Y quieres conocer a Karim León? Ya lo conoces. ¿Ya lo conoces? Ahí, mira, oye. ¿Me lo presentas o no? Sí. ¿Sí? Porque también quiero ser amiga de Karol G y de Karim León. No, tú quieras. ¡Ay, ya dijiste! Está agradado, Iker. Hay números para pasarte. ¡Ay, no, hombre! Ya dijo. Yo lo siento, pero pues ya Iker me dijo que me va a invitar a los próximos tours. ¿Verdad que sí, Iker? Sí. Cuando vuelva a ir con Karim León y cuando vaya con Karol G. ¿Prometido? Prometido. ¿Pinkie Promise? Pero pasemos Pinkie Promise. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé taca-taca. ¿Eh? No sé taca-taca. No, el Pinkie Promise, mira. No. El dedito. Hacemos dedito. Pinkie Promise. Muy bien. Ya me lo prometió. Gracias, Iker, por haber estado con nosotros a través de XFM. Seguimos con más, más música a través de la Frecuencia Naranja. Yo soy Anastasi González y recuerda, en todas partes, Pontexa.